¡Santiempo y tú! ¿Cómo mueves tu ciudad? Esta es tu oportunidad de ser escuchado. Manda nuestras opiniones de cómo mejorar nuestro futuro y nuestra ciudad. Promoviendo a la familia, manteniéndolo sano. Cantando en eventos especiales para alegrar a mi gente. Alegrarnos en la escuela. Pick up trash. Play sport. Aeree cycle. Y recuerda, este es tu espacio. Visita movimientosatelite.com ¿Y tú? ¿Cómo mueves tu ciudad?